Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Espero que estéis muy bien, que estéis disfrutando mucho del día. Gracias por estar ahí un día más, gracias por acompañarme. También quería dar las gracias por todo el tiempo que dedicáis y os tomáis en escribir vuestros comentarios, que de verdad os lo agradezco en el alma. Por todos los likes, por las suscripciones, que sobre todo a 10 personas también, que os estáis suscribiendo hace poquito tiempo. Bienvenidos. Hoy estamos aquí con un secreto importante para la abundancia, la prosperidad, el dinero, la economía y los negocios. Hoy te vamos a enseñar un maravilloso secreto, pero bien mágico y súper sencillo. Y ojalá que lo pongan en práctica. Me han escrito muchas personas que quisieron tener un secretito para tener en mi negocio, que ya no entra gente como antes, ya no vendo igual que antes, los negocios se me han caído. No sé qué me está pasando. No tengo suerte. En mi casa ya no hay lo mismo. La comida no es la misma. No hay esas entradas de dinero como antes. Me siento estancado o estancada. Esto es muy importante saberlo porque a veces nos desconectamos del universo y nos va mal en todo. Muchas personas les va mal en el amor y en los negocios. Pero en esta ocasión, especialmente, vamos a hacer un talismáncito de la prosperidad, de la abundancia, para que aumenten tus finanzas, tu trabajo y tus negocios para la prosperidad. Vamos a hacer lo siguiente. Para esto vamos a necesitar muchas cositas, pero pon atención. Primero que todo, vas a tener una vasija de cristal con agua. En esta ocasión tenemos esta agua. Yo la tengo neutralizada, liberada y esta agua la tengo con bicarbonato de soda. ¿Por qué tengo el agua con bicarbonato de soda? Porque el bicarbonato de soda le cambia una expectación al agua muy específica, donde libera un poco la acidez. La acidez pareciera mentira, pero el agua necesita una clarificación, una neutralización importante para hacer el efecto que queremos. Bueno, entonces tenemos aquí agua. Esta agua la tengo reposada un día antes. La tengo bien reposadita, guardadita para que recoja la energía de mi casa, para que recoja la energía de tu negocio. Tienes un agua común y corriente en algún lugar de tu casa. Pero esta agua debería tenerla reposadita de un día anterior para empezar el ritual. La dejas hoy y mañana comienzas el siguiente ritual. Mira lo que vas a hacer. En esta vasija con agua vas a colocar una llave. La llave que es el símbolo de la apertura y de la prosperidad. Siempre la llave. Nunca debe faltar una llave en tu billetera para el dinero y la prosperidad. Nunca debe faltar una llave debajo de la silla de tu carro. Nunca debe faltar una llave debajo del colchón de tu cama. Y una llave en el escritorio donde tú trabajas. Esa llave mágicamente es muy, pero muy importante. Es el símbolo. Pero para que tenga su campo magnético hay que prepararlo con energía magnética. Vamos a usar el prana tuyo de la siguiente manera. Vas a colocar una llave cualquiera, como esta. Una llave cualquiera. Esta es una llave cualquiera. Y esta llave la vamos a transformar en magia. Esta llave la vamos a transformar en el secreto. El secreto para abrir el dinero, la abundancia y la caja fuerte de tu prosperidad. Esta llave la vamos a colocar en el agua. Bueno, no la vas a tirar, la vas a colocar con un amor absoluto. Cuando la estás colocando, estás pensando porque el poder de atracción es maravilloso. Que Dios nos ilumine para que nos venga prosperidad en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro negocio. Y que se abra la puerta de la prosperidad. La vas a colocar con una fe absoluta. Debe ser una vasija de cristal. El cristal que corresponde a la transparencia, a la cristalización de ideales. El cristal tiene una magia muy específica. Entonces ya tenemos nuestra llave. Vamos con lo siguiente. Vamos a tener siete monedas. De cualquier de tu país, de donde sea siete monedas. Que es el símbolo del dinero, de la abundancia, de la prosperidad. Y de las finanzas. Del trabajo y los negocios. Ya tenemos la llave, que es el que va a abrir el coprecito. Y esta es el dinero. Vamos a colocar las siete monedas dentro de esta agua. ¿Cuál es el secreto? A medida que colocas la moneda, vas a respirar profundamente y exhalas sobre el agua. No vas a lanzar las monedas, las vas a colocar con amor. Vamos con la primera moneda de la siguiente manera. Vamos a inhalar. Inhalas. Exhalas dentro del agua. Coloca la moneda. Colocadita con amor. La segunda moneda. Inhalas. Exhalas. Vamos colocando la moneda. Tercera moneda. Inhalas. Exhalas. Tercera moneda. Vamos con el número cuatro. Inhalas. Exhalas. Pues te cita la moneda como si fuese un pedacito de cristal. Porque esa energía va vibrante, con emoción, con sabiduría y con amor. Y con el poder de atracción pensando en Dios, en el universo que te va a traer prosperidad, abundancia y muchos clientes a tu negocio. Vamos con la quinta moneda. Inhalas. Exhalas. Coloca la moneda. Con amor. Sexta moneda. Inhalas. Exhalas. Sexta moneda. Muy bien. Vamos con la séptima moneda. Inhalas. Exhalas. La coloques. Vamos a planizar el agua. Ya tenemos nuestra energía depositada aquí. Vamos a flotar las manos. Las colocamos para planizar nuestra agua. ¿Qué es el prana? El prana es esa energía que no vemos etéreamente. Y es lo que tomamos ese aire. Eso que respiramos es prana. Y ahora con la mano vamos a capturar prana y la vamos a colocar en el agua. Tres veces. Perfecto. Esta ya es la magia de nuestra propia energía. Vamos a cubrir nuestra vacía y la vamos a dejar toda la noche. Ojalá la dejes en el balcón de tu casa. O lo puedes dejar en tu oficina. O en tu habitación, donde quieras. Porque la luna tiene unas frecuencias vibratorias que traspasan barreras. Y llegan a todo punto por punto de tu lugar. Ya tenemos en un lugarcito el agua. Y vamos a tener encendida una vela amarilla como símbolo de la prosperidad. Toda la noche. Vamos a tener nuestra velita que es la compañerita de nuestra agua. Tenemos el elemento agua. Y el elemento fuego. Bien. Ese es el elemento fuego. Vamos con la segunda opción. Pero esta segunda opción viene al otro día cuando te levantas. Esto lo puedes hacer un sábado para que el domingo, que tienes todo el tiempo del mundo, puedas hacer este ritual de la abundancia y la prosperidad. Ya al otro día ya amaneció el agua mágicamente magnetizado con la frecuencia de la luna y viene el siguiente paso. Vamos a colocar un poco de alcohol en esta vasija. Cualquier vasija. Con mucho cuidado. Esto no lo pueden hacer los niños. Solamente los adultos. Aquí tienes entonces un poco de alcohol. Poquito para hacer lo que vamos a hacer. Vamos a conjurar las monedas. Vamos a conjurar la llave. Vamos a conjurarlas de la siguiente manera. Vamos a secar la llave. La vamos a secar y la vamos a colocar acá porque aquí viene el fuego. Vamos a trabajar con el elemento fuego. Vamos a secar la moneda una por una. Esto viene el otro día. Vamos a secar las moneditas y las vamos a colocar en esta vasija. Las siete monedas. Muy bien. Las siete monedas vienen acá. Muy bien. Aquí tenemos nuestras siete moneditas. Estas moneditas. Aquí están las siete moneditas. Y la llave. Bien. Perfecto. En esta ocasión ya en el agua, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a hacer esto. Le vamos a encender el fuego. Para sellar la energía. Para conjurar la energía, la vamos a sellar. Esto significa que ya hacemos un sellamiento para que esto tenga un campo magnético. Una energía importante para fusionarlo con elementos que crean magia. Entonces, vamos a encender el fuego en este alcohol. Ya encendimos el fuego. No sé si lo alcanzas a ver ahí el fuego. Ahí ya hay fuego. Perfecto. Este elemento fuego está magnetizando. Está conjurando. Está conjurando. Ahí puede ver el fuego. Muy bien. Ahí puede ver el fuego trabajando nuestra llave y nuestras siete monedas. Bueno. Ahora sí. Vamos con lo siguiente. Vamos a tener un frasco. Este es el que vamos a tener aquí en la oficina. Un frasquito con tapa. Como este. Yo tengo un frasco con tapa. Así de sencillo. Y vamos a hacer aquí nuestro talismán de la fortuna. Mira qué sencillo. Esto lo estamos haciendo de manera mágica con los elementos que Dios nos ha dado en este mundo y en la naturaleza. Vamos a colocar granos de la abundancia. Los granos de la abundancia son muy importantes cualquier grano. Pero en este caso yo he elegido un grano que es muy compatible para la magia de la abundancia que es el café. El café tiene un símbolo de abundancia enorme. Para esta ocasión yo conseguí café en grano. En cualquier supermercado consigues café en grano. Aquí tienes café en grano. Lo vamos a colocar en esta la sillita. Todo el grano del mundo de César que nos llegue el dinero. Mira. Granos de café. Es hermoso. De abundancia. De maravilla. Mira lo que viene acá. En estos granos de café vamos a colocar café. Café, café. Ya he hecho. Un poco de café. Aquí tenemos café con café. Café tinto. Café hecho. Y granos de café. Y vamos a colocar por aquí a ver qué tenemos. Tenemos lo siguiente. Es un talismancito que te va a ir muy bien. Granos de café. Vas a colocar siete hojitas de laurel. O siete hojas de limón. O siete hojas de cualquier cítrico. Siete hojas. Siete. Vamos a colocar la primera hoja. Segunda hoja. Tercera. Cuarta. Quinta hoja. Sexima hoja. Sexta hoja. Y séptima hoja. Tenemos siete hojas cítricas. Puede ser limón, naranja. Puede ser cualquier hoja que encuentres en el camino. Cualquier hojita. Ojalá cítrica. Sino cualquier hoja que tenga que ver con la naturaleza. Con la magia de la energía del mundo. De la universidad. Lo que has aprendido en la universidad. Qué es lo que es cítrico. Qué es lo que es mágico. Bueno, no sé si en tu lugar te lo enseñan. Pero es importante algo que hayas aprendido desde niño. Que es algo bonito. Puede ser el limón, la mandarina. Cualquier hoja verde. Le vas a colocar dos astillas de canela. Dos astillas de canela. ¿Dónde están las astillas de canela? Y por último, otros siete granos de cualquiera. Puede ser lenteja. Puede ser garbanzo. En esta ocasión yo tengo siete granos de garbanzo. Míranos. Uno. Dos. Nunca se deben tirar. Colocarnos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. Ahí tienes todo, todo la magia acumulada. Aquí se nos está refrescando la llave y las monedas. Mientras se reposa, vamos a seguir con lo siguiente. Vamos a usar aceites. Los aceites fusionados crean un campo magnético muy importante con el café. Vamos a colocar para esta ocasión estos aceites. Tengo aceite. Este es un aceite muy, pero muy especial. Aceite de linaza, pero lo puedes usar cualquier aceite. Yo tengo aceite de linaza. ¿Puedes ver el aceite de linaza? Ya lo tienes ahí. Tengo aceite de coco. Míralo acá. Aceite de coco. Una belleza. Y tenemos aceite de almendras. En esta ocasión son tres aceites. Muy bien. Ahí están nuestros tres aceites. Este es el talismán para la abundancia, para que te llegue mucho dinero, para atraer prosperidad y también para alejar las malas vibras, pero ayuda muchísimo a atraer. Esto es increíble cómo se crea una magia con el aroma del limón, con el aroma del café, esos aceites esenciales, riquísimos con ese olor a aceite de almendras. Aquí tenemos tres aceites. Perfecto. Ahora viene la parte importante. Todas son importantes, pero aquí vamos a colocar las siete monedas colocaditas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete monedas. Ahí vamos trabajando nuestro talismán de la fortuna. Bueno, tengo muchísimas personas que me han escrito maravillosamente cómo les ha ido bien cuando tienes esto en el negocio, en el salón de belleza, donde vendes, en el supermercado, todo lo que tenga que ver con ventas, con negocio, con abundancia. ¿Qué nos queda finalmente? La llave. Nos falta la llave. Mira la llave de la prosperidad. La llave de la prosperidad, de la abundancia, es una belleza. Me encanta. Está magnetizada, conjurada. Ves esta llave y tiene un misterio muy grande. Con toda la energía vas a meter la llave dentro del agua, de los aceites, perdón. Ahora lo que tienes que hacer es algo maravilloso. Taparla. Taparla. Este mágico, este mágico talismán, como lo ves con esa transparencia hermética maravillosa, lo debes destapar cuando finalice el año, únicamente. No lo puedes volver a destapar más nunca, porque se está creando un campo hermético, un campo magnético. Es un talismán. Ojalá que nadie te toque tu talismán. Aunque si lo toca no pasa nada porque está aislándolo con el cristal. Aquí tienes esta belleza de talismán. Ojalá lo puedas ver. Mira cómo se subieron los granos de café. Es una belleza. Entonces, este es el talismán para el dinero y la abundancia. Y lo vas a mantener en tu oficina. Lo vas a mantener en tu negocio. En tu casa. Lo puedes colocar en la sala. Lo puedes colocar porque es hermoso eso. Esto es un adorno bellísimo. Mira, ahí puedes ver la canela. Mira, ese es un talismán de verdad. Natural, hermoso. Lo haces tú con tu fe, con tu sabiduría, con tu poder, con tu magia, con tu entrega, con el poder de atracción al universo. Hazlo con fe y te va a dar buenos resultados. Todas las personas que conozco que lo han hecho me llaman y me dicen, me ha ido súper bien. Vendo más. Ya los negocios se me están dando. Siento que me resulta más trabajo. Me está yendo demasiado bien. Me siento más tranquilo con mis finanzas, con mi economía. Bueno, hazlo. Hazlo tú. Te invito a que lo hagas. Y te mando muchas bendiciones. Y si lo haces, bendiciones para ti. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó este videito, por favor, suscríbete y activa esa campanita de la fortuna que tienes allí para que reciban notificaciones de tus elementales, de tus rituales. Tenemos rituales para todo. Para quitar hechizos, para atraer abundancia, para atraer el amor. Haz todo esto con fe y verás que te va a ir muy bien. Muchas bendiciones y mucha prosperidad para todos. Gracias.